Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choque y te doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News, aquí por BoliviaWebTV. Noticias, viernes 23 de agosto del 2013. Tragedia en Santa Cruz. Tiroteo en la cárcel de Palma Sola deja numerosos muertos. Producto del tiroteo en Tres Reos y posterior incendio en el pabellón de máxima seguridad de Palma Sola, Choncho Corito, se ha reportado la muerte de 38 personas, entre las cuales se encuentra un menor de edad. Hasta el momento, los heridos suman a 60. Ya no hay espacio en los hospitales San Juan de Dios y Francés para atender a las víctimas de este trágico hecho. Las ambulancias no dan abasto para auxiliar a las víctimas de la tragedia sin precedentes que la mañana de este viernes se registró en la cárcel de Palma Sola. El enfrentamiento por pugnas de poder de Reos en el recinto de máxima seguridad, Choncho Corito, se ha cobrado decenas de víctimas y heridos. En el último reporte recibido a las 11.15 de este viernes, se conoció que el número de fallecidos asciende a 38. Muchos de ellos murieron calcinados a causa de este incendio originado en el pabellón A, mientras que otros fueron abatidos por tiros y cortaduras de arma blanca. Celso Parada, funcionario de la Defensoría del Pueblo, informó que entre los 38 fallecidos se encuentra un menor de edad. Los heridos ya son más de 60. Ante este trágico hecho, el funcionario apeló a la solidaridad de la ciudadanía para que colabore con bituallas y medicamentos para auxiliar a los heridos. Continuamos con más en Bolivia News. En una reunión con alcaldes de Santa Cruz, el presidente Evo Morales aseguró que el censo agropecuario no abordará el tema de la propiedad agraria ni ningún dato referido a impuestos. El gobierno también pide respetar la evaluación que el CELADE hará de la consulta censal. El mandatario explicó que la boleta censal no incluirá preguntas con respecto a la propiedad y los tributos a fin de no generar susceptibilidad entre los productores del campo. Están diciendo que el censo agropecuario será para cobrar impuestos. No es para eso, sino para conocer dónde hay más producción, qué se produce y qué hacer para mejorar, explicó Morales, recordando que el principal tema de debate en torno al censo agrícola es la alimentación. El presidente agregó que otra preocupación del sector productor es el registro de sus propiedades. No obstante, descartó que ese vaya a ser un dato que se incluya en la consulta. Continuamos con más. En los últimos cinco años, 40.000 residentes bolivianos dejaron España por la crisis económica. Desde la crisis en España en 2008, 40.000 bolivianos dejaron de residir en ese país, según Carmen Almendras, embajadora boliviana. Actualmente hay 175.000 con nacionales que viven en la nación ibérica y el 90% tienen sus papeles en orden. La comunidad boliviana en España aporta el 45% de las remesas que llegan a su país procedentes del extranjero, agregó la embajadora de Bolivia en España. La crisis desde el 2008, que padece Europa y en particular la nación ibérica, afectó de manera especial a los inmigrantes latinoamericanos. Esa fue una de las razones para que en esos años se fueran de España unos 40.000 bolivianos. Según datos de la Embajada de Bolivia en el país europeo, en 2007 habían 240.000 bolivianos empadronados, mientras que ahora existen 175.000, la mayoría mujeres empleadoras del hogar. Uno de los sectores más afectados por la crisis de España fue el de la construcción, que daba trabajo a muchos hombres. Continuamos informando. Masiva marcha contra la despenalización del aborto marcharon bajo el lema Amo la Vida. Centenares de personas respondieron al llamado que hizo la Plataforma de la Vida en contra de la despenalización del aborto en la capital cruceña y todo el país. Vestidos de blanco y bajo el lema Amo la Vida, una multitud marcada principalmente de jóvenes, manifestaron su repudio a la propuesta de inconstitucionalidad que presentó la diputada Patricia Malsilla al Tribunal Constitucional Plurinacional, un recurso de inconstitucionalidad, tres artículos del Código Penal que califican el aborto como un delito. Mientras esto sucedía, un grupo de activistas al favor del aborto se apostó en las puertas de la Catedral Metropolitana para manifestar su disconformidad con este manifiesto a través de mensajes duros contra la movilización ciudadana y en favor de esta práctica. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Deportes en Bolivia News Hablamos del automovilismo. Un hecho inédito que se llevará a cabo esta tarde en el Estadio Tahuicha Aguilera, escenario que se convertirá en una verdadera fiesta para el deporte tuerca, el Prime Nocturno dará rienda suelta a la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Rally, que se desarrollará este fin de semana en los Caminos Cruceños, mientras que mañana desde las 8 de la mañana se realizará la primera etapa de la competencia. La novedad en cuanto a los caminos será la participación de nuevas regiones de nuevos pueblos. Estuvimos viendo un poco las zonas donde correremos. Será una gran etapa, mezcla un poco de todo, velocidad y zonas con mucho manejo técnico. Tiene incluso todos los suelos posibles que se pueden encontrar en Santa Cruz, por lo que estaremos preparados para esta competencia, que incluso será muy dura, expresó Eduardo Japi Peredo, quien ha obtenido tres victorias sudamericanas en Santa Cruz y va por su cuarta en la categoría N3. Continuamos con deportes. La racquetbolista cruceña María José Vargas renunció a jugar para la Federación Boliviana de Racquetbol ante la falta de apoyo en los certámenes que disputa. Ella recibió mucha ayuda, pero hoy está concentrada en convertirse en la mejor del mundo y necesita mayor ayuda, y lamentablemente la Federación Boliviana no puede. Pero siempre agradecimos el apoyo que le han dado, expresó Jaime Vargas, padre de la deportista. María José debutaría para Argentina en el Panamericano de Racquet del año que viene en nuestra ciudad. Eso fue todo en Bolivia News. No te olvides de escribirnos a Facebook, Twitter y YouTube. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.